La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha hecho balance de los tres años del actual Gobierno provincial, un periodo en el que la acción de Gobierno ha pivotado sobre tres ejes, la apuesta por el empleo, la asistencia a los municipios y el refuerzo de las políticas sociales. Tratando, por tanto, que todo esto además se hiciera bajo una nueva manera de entender esta institución para que fuera capaz de recuperar parte del protagonismo perdido, pero si me apuran incluso liderando actuaciones en esta provincia que no se basaba en un liderazgo caprichoso, ni siquiera excluyente, sino que fuéramos capaces de liderar un proyecto en la provincia de Cádiz de la mano de todos y cada uno de los agentes económicos y sociales. Con el objetivo de poner a la Diputación al servicio de la ciudadanía, se han puesto en marcha planes para la creación de empleo y la mejora de las infraestructuras de los pueblos y ciudades, como las tres ediciones del Invierte, las cuatro del de Cooperación Local, los planes de obras y carreteras o los de mejoras de caminos rurales, entre otros, con una movilización de recursos propios que supera los 83 millones de euros. La prioridad es clara. Atender lo urgente, mientras que hubiera familias con serias dificultades para encontrar un empleo, mientras que existieran familias que tuvieran que atenderse las necesidades básicas, tenían que encontrar el abrigo de la Diputación Provincial. Se ha realizado un esfuerzo por reforzar el área de bienestar social y por apoyar al tejido empresarial a través del Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico y Empresarial de la provincia. También se ha desbloqueado el contencioso de Valcárcel o se ha dotado de viabilidad a Tugasa, entre otros sitios destacados por la presidenta. Y todo gracias a una gestión eficiente. Ninguno de estos recursos se podían haber desarrollado si no nos hubiese acompañado un saneamiento de estas cuentas y, por tanto, elementos de interés. Esa buena gestión ha permitido que se acumule durante estos tres años un superávit de 110 millones de euros y unos remanentes de tesorería de 70 millones de euros. Tres años de un Gobierno provincial comprometido con la resolución de los principales problemas y necesidades de la provincia de Cádiz.